Estamos en el Club Esports Alto, que en este caso nos van a contar sobre un gran festival de boxeo que se viene. Vos me contarás cuándo. El viernes 7 a partir de las 22 horas. Acá en el club, con servicio de cantina. Vamos a tratar de vender la entrada anticipada en el club, en la cantina del club. Y si no, la van a sacar en ese momento. Bueno, es un show que ya se hizo una vez. Es un muy buen espectáculo y anduvo muy bien. Esperamos tener el mismo éxito. Invitamos a toda la gente, socio, a todo el mundo. Bueno, contame quiénes son los que van a participar de este festival. Bueno, ante todo, saludar a la audiencia. Y bueno, a ver, una pelea profesional, como hago siempre yo. Pelea Gisela Ábalos, en la categoría ligero, contra Nieves Marcones, una chica de San Nicolás. Después están las peleas amateur, que estarán participando Jorge Sosa, Ezequiel Pérez, Facundo Videla, Leo Brignolo, Román Barrera, Elvira Saavedra. Y también Enzo Díaz, que no es del gimnasio nuestro, es de un gimnasio amigo, del Cobrita Díaz, que lo vamos a hacer participar en esta velada acá en el Club Sport. Bueno, contame más o menos, si se puede decir, el costo de las entradas, la gente, cómo puede acercarse y conseguir. Bueno, nosotros siempre sacamos entradas anticipadas. Van a estar a un valor de 150 pesos, siempre re económico, porque yo conozco a la gente del Vox. Y bueno, le gusta venir masivamente, entonces quiero que toda la familia venga como concurre siempre. Y después en boletería van a estar 200 pesos, eso es general. A los nenes de 8 a 12 años, se les cobrará una entradita de 50 pesos nada más. Después, los precios, todos saben, los precios de la cantina, como siempre hablo con los dirigentes de los club, totalmente accesible. No tengo más que informarle a la gente que sabe lo que viene al boxeo, que es amante de este deporte, que estamos preparando hace rato este festival. Y bueno, espero que todo concurra masivamente, como lo hacen siempre. Bueno, ¿cómo se están preparando para este festival? Digo, además de Gisela Ábalos y de la gente que va a participar, ustedes como sede y como anfitriones, ¿cómo se preparan? Bueno, todo el mundo que nos conoce, al gimnasio tanto de Tico López, que somos socios nosotros dos, saben de la seriedad con que tratamos a todos los chicos. Para nosotros todos los chicos son iguales, no hay diferencia entre profesional y amateur. Para nosotros es todo igual, cuando viajamos lo hacemos con uno y otro participante. Acá en Salto, gracias a Dios, en este festival van a poder participar todos. Me quedaron algunos que no pueden por trabajo, pero van a poder participar todos. Todos me dijeron, hacen muchas peleas, bueno, pero yo quiero que participe todo y que la gente ayude a estos deportistas que trabajan todo el año denodadamente para hacer su deporte y que los vengan a felicitar o a ver sus avances en cada pelea que hacen. Bueno, entonces arrancaría, ¿a qué hora? A las 22 horas, el día viernes 7, acá en el Club Sport de San Pablo, 4.52. Bueno, Gisela, como todos la conocen, es una chica que a nivel amateur fue la mejor en su categoría, categoría ligero, que salió campeona argentina en la categoría amateur. A nivel profesional, tiene tres peleas. Acá en Sport hizo la primera, que ganó. Después fuimos a competir con dos grandes rivales, para que la gente sepa, muchos saben, pero para que la gente sepa, peleó en la prida, que en una pelea muy pareja, es más, mejor Gisela, se la dieron perdida. Y después fuimos a pelear con la primera del ranking, que es una pelea que todos me dijeron, ¿estás loco, Pablo? No, pero yo como conocí a Yamila de la ciudad de Concordia, aceptamos el desafío, fuimos con el equipo de Walter Kruche, un manager y un deportista que fue una leyenda acá en la Argentina. Y bueno, ha tenido una concurrencia de 1.500 personas. Gisela hizo el mejor combate de la velada, que hubo cinco peleas profesionales. Y bueno, también le dieron perdida en las tarjetas, siendo que la chica, la primera del ranking, decía con la mano que no, que no había ganado. Pero bueno, así está el deporte en Argentina, a veces hay que bajar la cabeza. Pero a Gisela le espera un futuro enorme, porque si compitió con la primera del ranking argentino, le espera un futuro tremendo. Y la esperamos entonces en nuestra ciudad y invitamos a toda la comunidad. Sí, la comunidad, ya saben, los amantes del boxeo, tanto avisados, y la gente. Yo veo masivamente que vienen muchas mujeres porque les gusta el espectáculo, es un espectáculo que atrae últimamente a todas las mujeres. Nosotros tenemos un gimnasio que hacemos también recreativo y también tenemos cualquier cantidad de chicas que están empezando la actividad. Bueno, volvemos a repetir entonces, ¿cuándo se realizará este festival? Bueno, el festival se hace este viernes 7 de febrero. A partir de las 22 horas. Por favor, vengan temprano, porque se llenan las sillas, las ocupan. Vengan temprano, así disfrutan de la cantina. Y acuérdense, a las 22, a las 22 arranca, ¿eh? No, 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 no Gracias.